Con todo lo dicho en este canal, pareciera que un servidor odia a la vida y al mundo, pero no es así. Por el contrario, encuentro en el mundo una belleza tan demoledora como penetrante. No hablo de las imperiosas maravillas naturales que por desatino nunca he podido ver en persona. Hablo de todos esos pequeños detalles que cual pepitas de oro se ocultan ante nosotros. Hablo de cosas como cuando contemplas tu platillo preferido recién cocinado por tu madre, tu padre, tu hermano o alguien que te quiere. Pienso en esos mundos y nociones ocultos como la del fin de las estrellas, aquel fin que afronta el que vive en la ciudad. ¿Te imaginas que a precio de vivir entre luces el humano haya perdido la compañía de sus antiguas guías? Hay tanta belleza oculta y trascendente en el mundo, que por más que hago, no me dejo de encontrar con mitos y espacios oníricos. Como aquellas ciudadelas de soledad, aquellas que encontré en mis caminatas por barrios residenciales, casas de lujo y costo exorbitado, casi completamente abandonadas por sus dueños. Recuerdo haber andado por tales calles durante 30 minutos en completo silencio. Es curioso y poético que los únicos humanos presentes en tales lugares, además de mí, pues en tal servidumbre que se ocupa de mantener limpias esas solitarias ciudadelas de lujo. Mucho de lo bello de este mundo puede ser cruel como bondadoso, pues el mundo no está contenido en una dicotomía donde hay blanco y negro. Es más bien una compleja escala de matices extraños, que al ser comprendidos muestran una belleza casi matemática de la realidad en la que navegamos o nos ahogamos. Hay belleza en esos mundos que sólo parecieran aparecer cuando somos niños. La sensación de crecimiento y exploración no tiene por qué sumarse en el cinismo. Uno puede seguir adentrándose a las extrañas madrigueras que son las ciudades, los pueblos, las costumbres, los templos, las familias y las regiones, incluso la estructura misma de nuestro ser. Al caminar no puedo evitar pensar en la imperiosa sombra de la historia. Siempre presente, pero tan imperiosa y ciclópea que una mirada cegada por la arrogancia o la ignorancia, será incapaz de sentir su gigantesco peso sobre todos nosotros. Sin tal visión es imposible sentir el flujo del tiempo más allá de nuestras arrugas o nuestros achaques. La falta de visión histórica le quita la belleza a la vida como un proceso que no está aislado, sin comprender que antes de nosotros hubo y después habrá. El tiempo y la vida dejan de ser algo gigantesco y trascendente. Hacer tan sólo un ataúd en el que nos vemos encerrados, incapaces de huir de nuestra mortalidad. El mundo ha de ser horrible para quien sólo ve belleza en las muestras más increíbles de la naturaleza o el ingenio, y es incapaz de hallar aquellas bondades sublimes de la realidad. La conciencia y el deseo de entender nos llevan a una segunda infancia. Sólo hay que ver lo maravillados y emocionados que lucen Richard Feynman y Carl Sagan al hablar de todo eso que el estudio de la física les ha mostrado. Sin embargo, esta segunda infancia está revestida, o debería, de una madurez que nos sitúa entre la pequeñez y la grandeza de nuestro existir. Entre el vacío y el sentido, entre el peligro y el confort, entre la locura y la lucidez. Me es imposible no romper en llanto al presenciar la magnificencia de la humildad de unos. Los esfuerzos que consumen como fuego la salud de tantos. La forma en la que modestamente la humanidad se enfrenta a retos cada vez más increíbles. Y por último, la forma en la que cada quien es arrojado al mundo en una travesía traicionera y peligrosa, cual marinero en busca del nuevo mundo. Miro a las estrellas esperando que quienes vengan después de mí puedan verlas más de cerca. Miro a mis contemporáneos esperando que esta no sea la última era, y que estando al nivel de todos ellos, pueda yo aportar algo, para hacer girar los engranes de la historia una vez más. Por último, miro al suelo, ahí donde reposan los que me precedieron, los que vi trabajar hasta morir, los que alimentaron a mis padres y a los padres de mis padres. Un día desconocido estaré ahí también, esta tierra en que existo no la trascenderé como individuo ni como ente. Quizá algún día alguien más verá lo que hoy sólo me atrevo a soñar. El mundo es tan bello que vale la pena encarar los horrores que se ocultan en él. ¿Por qué habría de interesarme mi insignificancia en tan colosal existencia, si esta existencia está llena de prodigios? Solo para terminar quisiera mostrarles la vista que tengo desde donde actualmente estoy viviendo, que no es mi cuarto ni nada por el estilo, pero es al menos el lugar donde paso mis noches. Quizás pueda no parecer algo bello o algo por el estilo, pero las cosas que veo desde aquí me muestran mucho sobre mi mundo, mi familia y sobre mí mismo. No puedo evitar verme reflejado en todo ese gris.